Estas son las fotos que están funcionando en un Word. Estos son los Headlines que más están golpeando. Llegaba, lo subía al Traffic Shore. ¿Por qué hacía todo este proceso? No porque sea muy tan bien, sino porque el Traffic Shore tarda días en aprobarte. Muchas veces te tiras tres días sin respuesta. ¿Qué pasa si le subes un Headline que no aprueba, un Headline que no funciona, o un Banner que no funciona? Tienes que corregirlo, otros tres días, al final te hará una semana en subir y ya en inicio. No, no es el camino. El camino es subo lo que me van a aprobar y lo que va a funcionar. Entonces busco o pregunto qué tamaño de Banner le gusta. Por ejemplo en Emigir creo que es 415 por 300, pero eso te lo dan los Banner. En Recon tenía otro diferente, los Banner los afiliados, los managers. En Recon tenía otro diferente, por ejemplo en Emigir no se permite foto con texto. Te lo banean, bueno, no te lo banean, no te lo aprueban. Entonces otros tres días hasta que ustedes lo aprueban, evitaros eso, evitaros esas cosas. El Headline, por ejemplo, por poner una comparación, hasta que me costó a mí descubrir en Facebook que no les gustaba el anti y el después. Yo subía el anuncio, me esperaba, no me aprueban. ¿Por qué? Porque el anti y el después. Luego, porque tiene que ser menos de un 20% del texto. Luego, pues igual, nothing tiene sus particularidades y cada red tiene sus particularidades. Entonces tenéis que intentar preguntarla, aprenderla para ser más eficientes. Subo el anuncio y me lo van a aprobar. Otra cosa es que funcione el anuncio, pero me lo van a aprobar. Eso es importante también. Pones en Boling o en el sistema de tracking que tengas, pues pones todo tu circuito. Con la oferta, todo, bien seteado. Ahora, aquí añado, antes de mandar aprobación, comprobar que todo funciona. Es decir, el link, cuando pinchan en mi anuncio, que funcione bien el circuito, que llegue a lo que quiero que llegue, en las condiciones que tiene que llegar. ¿Por qué? Porque también me ha pasado de subir anuncios, me lo aprueban, esto no convierte, esto no convierte, pincho yo mi anuncio y lo estaba mandando a cualquier sitio. A 404 no he encontrado. Está regalando dinero. Y me ha pasado, ¿eh? Entonces, ojo, antes de mandar eso, comprobar que funciona. Que llega a lo que quieres llegar. Si tienes que meterte en un VPN para meterte en Vietnam, hay gratuitos, hay de pago... ¿Sabéis lo que es un VPN, no? Un VPN sirve para poder prestarte con una IP del país. Por ejemplo, desde aquí conectarnos en Vietnam, en Indonesia. ¿Por qué? Porque probablemente esa oferta, cuando tú le das clic desde una IP de México, te manda a 404, no he encontrado. Pero si entra desde una IP de Vietnam, sí te manda a la oferta. ¿Dónde hay? Hay un VPN gratuito. Te metes, funciona todo el circuito, mandando. Al tráfico solo y a funcionar.